¿Qué tal? Buenas noches. Noche de 21 de junio de 2006. Les saludamos desde Morelia, Michoacán, México en nuestra Señal Internacional. Esto es lo más relevante que le tengo preparado. En vivo desde Morelia, CB Televisión presenta el informativo estelar con Ignacio Martínez. Me da mucho gusto saludarle desde nuestra set provisional, vaya, de noticieros, aquí en CB Televisión. 3, 14, 35, 15, 3, 15, 41, 10, las líneas telefónicas en la ciudad. 0, 1, 443, 3, 14, 35, 15, 3, 15, 41, 10, en cualquiera de los 22 estados de la República donde tenemos la señal de CB Televisión. 0, 1, 52, 443, 3, 14, 35, 15, 3, 15, 41, 10, en Washington, Oregon, California, Nuevo México, Arizona, Colorado y Utah. Redemitimos también para varias ciudades en Guatemala, Colombia y Venezuela, y a través de la señal de XC, SBR, de Nicolaita, en 1370 de su radio. Noticias Internacional, agobacvtelevisión.com.mx, y a través de jamtv.com, potaumptv.com, usted puede contratar los servicios de CB Televisión y vernos en cualquier parte del mundo a través de Internet. Le tengo a usted más titulares. Entretenimiento, opinión, información, noticias, encuestas. Conócenos en cdtelevisión.com.mx. Me da mucho gusto recibirle aquí en nuestro set provisional, insistimos, en el CRC de Telecable Centro Occidente.